Hola y bienvenidos a Laura Reads Her Way Out. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Este es un episodio un poco más sencillito, if you will. Hoy haremos el end of the year book tag. Yay! And yes, I know de que es un poco tarde para eso, usualmente estos debería haber salido como en septiembre o octubre, but I didn't have the podcast by then, so we're doing it now. I mean, it's still not the end of the year, so I'll allow it. Okay, pero antes de que empecemos con el tag, I first wanted to share what I've been currently reading. Ahora mismo estoy leyendo Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. I am rereading it for a book club, and I'm also considering making an episode about it, así que lo estoy leyendo. Still great. Y creo que puedo, o sea, la primera, la vez que lo leí fue en high school, but I feel like now I can appreciate it more now that I know more about the historical context. Y más sobre Emily Bronte, como as you mature with age, I guess, and you can appreciate the nuances of the relationship. So yeah, this is what I'm currently reading. Really great book. Por cierto, nadie me taggeó. I just decided to do it out of my own volition. Por cierto, las preguntas también las voy a dejar en la descripción para los que también quieran hacer el tag. Okay, primera pregunta. Are there any books you started this year that you need to finish? Yes. Two of them, specifically. El primero es El Dios que nunca conocí de Robert Morris. Tengo un ratazo con este libro y tengo, quiero terminarlo ya, hopefully, this month, porque es prestado y ya quiero devolverlo. Así que, but it is a great book. Me gusta mucho y ya quiero terminarlo para poder devolverlo. El segundo es El Hombre Celestial. Lo empecé a leer. Llegué como hasta llegar a la página 78, pero lo pausé para leer El Dios que nunca conocí. But hopefully cuando termine ese, quiero continuar este. It's a very good book. Trata sobre un misionero en China que se llama El Hermano Jung. Trata sobre su historia de la iglesia perseguida. It's a very moving story. Ah, sí. También se me olvidó mencionar que este libro de Robert Morris, El Dios que nunca conocí, trata sobre el Espíritu Santo, cómo tener una relación con el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. All that good stuff. So yeah, esos dos libros, hopefully I can finish them before the end of the year. Segunda pregunta. Do you have any autumnal book? To transition into the end of the year. Well, no sé qué tan autumnal fall-themed is this book? I mean, para mí lo es. I don't know. The vibe is there to me. Y es The Goldfinch de Donna Tartt. We love Donna Tartt. Leí The Secret History and I loved it, so I can't wait to read another one of her books. Si me siguen en Instagram o escucharon mi segundo episodio en este podcast, mencioné de que estoy en un read-along, a big books read-along, y uno de los libros que yo dije que quería, me propuse leer para ese read-along era este. Es bastante grandecito. And I'm taken in by a wealthy Park Avenue family. He is bewildered by his strange new home and tormented by his longing for his mother, clings to the one thing that reminds him of her, a small, mysteriously captivating painting that has come into his possession. As an adult, Theo moves easily between the antique store where he works, the drawing rooms of the rich, and the underworld world of art. He is alienated, unmoored, and in love, and drawn inexorably by the power of that painting into a narrowing, dangerous circle. So yeah, I'm very excited. Me encanta Donna Tartt. And besides, I love reading books about art. Me encanta como que the letter about artists or paintings. Me encanta eso. So, I don't know. To me, it's very abdominal. I feel like Donna Tartt and her books are very abdominal, dark academia aesthetic. So yeah, this is my laptop notebook. Tercera pregunta. Is there a new release you're still waiting for? Realmente no. No creo. Yo no soy muy de follow-up releases. O sea, there are some that I follow, pero I usually don't buy new releases as soon as they come out. O sea, es raro que lo haga. Muy raro. La última vez que lo hice creo que fue cuando salió el nuevo de John Green, el de The Anthropocene Review. I think that was the last time de que yo, I pre-ordered even. Así que no suelo hacerlo. Y aún si, si lo compro, no lo leo de una vez. So yeah, no, there are no new releases que estoy esperando particularmente. Cuarta pregunta. What are three books you want to read before the end of the year? Great question. Ok, el primero es 1Q84 de Haruki Murakami, que también es para ese big books read along. Y es enorme también. O sea, this thing is huge. Creo que tiene como mil y pico de páginas. Como mil sesenta, mil setenta. No, mil ciento diecinueve. Wow, that's a lot. Así que sí, estoy muy emocionada de leerlo. La simnosis dice, a love story, a mystery, a fantasy, a novel of self-discovery, a dystopia to rival, George Orwell's 1984. 1Q84 is tremendous feed of imagination from one of the most revered contemporary writers. Estoy ok, tal vez esta simnosis no es tan descriptiva. Pero he escuchado muchas cosas buenas de Haruki Murakami. Nunca, o sea, he leído un libro de él, el que era de qué hablo cuando hablo de escribir. But it's a writing crack book. No he leído nada de la ficción de él y estoy muy interesada en leerlo and I'm really, I have very high expectations for it. Así que sí, 1Q84, one of the three books. Ok, el segundo es el asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Este lo quiero leer porque, bueno, yo siento que después de que termine de leer ese gigante que es 1Q84, I want something shorter, something simpler, something más digestible, if you will. Y también acabo de leer La ratonera de Agatha Christie. La terminé hace como un par de días. Me dejó esas ganas de seguir leyendo Agatha Christie. So this is a great book for that. Lo compré recientemente. So I'm very excited to read it. He escuchado que es un excelente libro. Uno de los más destacados de Agatha Christie, de su enorme, enorme backlog. Este es uno de los más destacados. So, very interested in reading it. Vamos a ver de qué trata la sinosis. Hercule Perrault, no sé si se pronuncia así el nombre, but you know, that famous detective, you know who he is. Es requerido para investigar el asesinato de Roger Ackroyd. Pronto se da cuenta de que para resolver este caso debe antes profundizar en las circunstancias de otra muerte ocurrida tiempo atrás. Yeah, se me había olvidado full de que este en un libro de Hercule Perrault. Eso como que me da más ganas de leerlo. Me gustó mucho del de Hercule Perrault, Murder on the Orient Express y Death on the Nile. Así que, very excited to read another one of Perrault's books. Y el tercero y último es The Agathas, de Kathleen Glasgow y Liz Lawson. Tengo una amiga que ella también lo tiene. Ella también quiere leerlo. Así que ella me había dicho de que, ah, que cuando yo lo vaya a leer, que le avise para que we can buddy read it together. Así que, hopefully, en este año, para diciembre más o menos, I hope that we can both read it together. Me encanta buddy read con ella. She is a great friend. It's a why murder mystery. Vamos a leer las hipnosis. Last summer, Alice O'Gilves, oops, basketball star boyfriend Steve dumped her. Then she disappeared for five days. She's not talking. So, where she went and what happened to her is the biggest mystery in Castle Cove. Or it was, at least. Because now, another one of Steve's girlfriends has vanished, Brooke Donovan, Alice's ex-best friend. And it doesn't look like Brooke would be coming back. Enter Iris Adams, Alice's tutor. Iris has her own reasons for wanting to disappear. Though, unlike Alice, she doesn't have the money or the means. That could be changed by the hefty reward Brooke's grandmother is offering to anyone who can share information about her granddaughter's whereabouts. The police are convinced Steve is the culprit. But Alice isn't so sure. And with Iris on her side, she just might be able to prove her theory. In order to get the reward and prove Steve's innocence, they need to figure out who killed Brooke Donovan. And luckily, Alice has exactly what they need. The complete works of Agatha Christie. If there's anyone who can teach the girls how to solve a mystery, it's the master herself. But the town of Castle Cove holds many secrets. And Alice and Iris have no idea how much danger they're about to walk into. Inspired by Agatha Christie. That's a great selling point, if you ask me. Así que, yeah, this is my third book in my TBR de lo que queda de 2024. The Agathas by Kathleen Glasgow and Liz Lawson. Y bueno, también tiene una secuela que, bueno, no sé si me dé tiempo a leer la secuela este año. But next year for sure. Sí, quiero leer la novela, la primera y la secuela, Back to Back, para mantenerlo fresco en mi mente. La quinta pregunta, yeah, es la quinta, debí haber enumerado esto. Is there a book you think could still shock you and become your favorite book of the year? Hmm. De los que acabo de mencionar, probablemente de Goldfinch. Because I love Donna Tartt. I love The Secret History. I think there's a high chance de que The Goldfinch will be like a favorite. Although that's not shocking. Like, oh, I think I'm going to love this Donna Tartt book. That's not particularly shocking, I don't think. But I do think it's going to be a favorite. Although otro libro que también quiero agregar que no, oigan, no creo, no sé si me dé tiempo a leerlo este año. Pero at least estoy siendo como que ambiciosa. O sea, si Dios quiere y lo permite, lo puedo leer este año. Pero si no, nada, lo leo el año que viene. Pero este libro estoy muy interesada en leerlo, que se llama I Have Some Questions For You, de Rebecca McKay. Este libro que llevo un tiempo queriendo leerlo. And I do have the inkling suspicion de que me va a gustar mucho. And it's going to be like a new favorite. Dice así la simnosis. A successful film professor and podcaster, wink, wink. Buddy Kane is content to forget her past, the family tragedy that marred her adolescence, her four largely miserable years at the New Hampshire boarding school, and the murder of her former roommate, Talia Keith, in the spring of their senior year. Though the circumstances surrounding Talia's death and the guilt of the school's athletic trainer, Omar, Omar Evans, are hotly debated online. Buddy prefers needs to let sleeping dogs lie. But when she's invited back to teach a course, Buddy falls down the very rabbit hole she was so determined to avoid. She begins to wonder if the wrong man was convicted, and if perhaps back in 1995, she knew something that might have held the key to solving the case. That sounds very intriguing. And besides, she's a film professor and a podcaster. I'm like, yeah, I get you, girl. As a film major myself and a podcaster myself, I get you, girl. Creo que lo único que he leído es The Good Girl's Guide to Murder. That's the only other book involving a podcast that I have read, but I'm very interested in reading another one. Me parece muy interesante porque ver como, ah, these fictional characters go about the whole podcasting thing, y me parece muy interesante y muy divertido de leer. Así que, yeah, I have some questions for you Rebecca Mackay. No sé si me dé tiempo de leerlo en este año, but you know what? I'm being optimistic and I'm being ambitious. Maybe me dé tiempo de leerlo. Y si no, se lee en 2025. That's fine. Okay, nuestra última pregunta del tag. Have you already started making reading plans for 2025? Y bueno, no tan concreto. No me he dedicado a hacer mis planes. O sea, eso ya es diciembre. Ya en diciembre 20, por ahí, ya yo empiezo como que hacer mis new year resolution, my reading plans, my goals, and etc. Pero algunos, y obviamente quiero hacer like a full podcast episode dedicated to those goals para ahondar en ellas y desglosarles y explicarlas mejor. But some like general strokes of goals that I have es que obviamente I wanna, voy a tener que lower my Goodreads reading challenge. O sea, este año yo me había dicho de que este año 2024 voy a leer 100 libros. Because, yeah, I was, again, this is a pattern with me. I'm way too overconfident. I'm way too ambitious. Porque yo pensé, like, ah, ya he salido de la universidad. Voy a tener tiempo para leer de sobra. Well, not quite. Not quite. Pero sí, voy a tener que, el año que viene, todavía voy a poner un reading challenge en Goodreads. Pero maybe something more attainable. Something more grounded, if you will. También quiero empezar a leer más en Kindle. Tengo una Kindle ahí, viejísima, muy vieja de cuando yo estaba en high school y nunca, o sea, la usé par de veces, pero después duré como cuatro o tres años sin usarla. Y quiero volver a usarla. Quiero volver a, quiero ponerla bien, ponerle un case, ponerle un protector, empezar a leer más en Kindle. Because, you know, sometimes traveling is convenient to have a Kindle. O hay libros en los que quiero leer ahora mismo, pero no puedo comprarlos físicamente. Would be nice to have a Kindle. So, yeah, quiero incorporar, quiero empezar a usar el Kindle, learn how to use it, set it up, y leer más en Kindle. Y la tercera que voy a mencionar, que esta creo que es obvia y creo que es una que todo lector empedernido tiene. Y es, I need to lower my TBR. O sea, mi TBR está overflowing. It's very, very long. Si me siguen en Instagram y vieron, like, my bookshelves tour y mi book cart tour, then you will see that I have a lot of books on my TBR, like, a lot. And I'm hoping de que este año 2020, en el año 2025, I am able to decrease it significantly, I hope. Y sí, esos son todos. That's the end of the year book tag. I hope you guys enjoyed it. Y si van a hacer el tag, ustedes también me lo pueden enviar en mis redes sociales que van a estar en la descripción. O también you can tag me. I would love to watch and or listen to if you have a podcast yourself. ¿Qué ustedes van a leer en este fin de año? ¿Cuáles son sus metas de 2025? I am very interested in seeing them. Si les gustó este episodio, suscríbanse al podcast, denle like, suscríbanse, compártanlo con un amigo. I would love to hear your thoughts about the books that I'm talking here. Y mis redes sociales, como ya mencioné, van a estar en la descripción. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Twitter that I don't use very much, but I am trying my best. Yeah, thank you for listening. I appreciate you being here and listening to me to ramble about books on the internet. Cuídense, pórtense bien, comanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.